... Asociamos inmediatamente, luego de conocer la denuncia que está por realizar el Frente Paralel de la Victoria sobre campaña sucia, a aquella campaña sucia. Sí, por supuesto, y en aquel momento lo que dijimos fue que si quedaba impune lo que había hecho el PROC, seguramente se iba a repetir. Bueno, es lo que ocurrió. Justamente prescribió la causa después de que se encontraron las pruebas. Las grabaciones que se hicieron, se hicieron más de 20 grabaciones diferentes, todas con infundios, ninguna sustentada con la realidad. La más grave fue la que hicieron respecto de mi padre, que en aquel momento tenía 88 años, que decían que era arquitecto y trabajaba para Jock Lender, y hubo 1.300.000 llamadas, de acuerdo a lo que se detectó, y al mismo tiempo fueron llamadas durante varios meses, que no se hizo nada en su momento para poder pararlas. Posteriormente, lo que te quiero decir es que la justicia entró en la jueza Servini de Curía, logró allanar el lugar de donde partían las llamadas que se triangulaban desde Estados Unidos. Se allanó, era justamente la oficina de Durón Barba, y se encontraron las grabaciones, y se logró después, el PRO logró que la causa pasara a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí imagínate cómo terminó. Se escribió después de que no se investigó nada durante estos años, y miento, en realidad sí se investigó, se investigó mi padre. El fiscal lo que ordenó fue a ver si efectivamente era arquitecto y si efectivamente trabajaba con Jock Lender. Esa fue la única investigación que hizo la justicia de la ciudad.